Bueno, mi nombre es Petrona Cáceres, vengo a preparar un delicioso y afrodisíaco arrechón. Primero, para preparar el arrechón debemos lavar muy bien el borojo. Muchas personas le sacan las pepas antes de usarlo, pero pues por el tiempo lo vamos a dejar así, vamos a prepararlo así. Primero agregamos el borojo, después le vamos a agregar el biche. Ahora le vamos a agregar leche líquida, nuez moscada, clavos de olor molido. Y canela molida. También le vamos a echar tarrito rojo. Se le agregan huevos de corniz. Le agregamos leche en polvo. Miel de abejas. Leche condensada. Crema de leche. Y procedemos a licuar. Aquí hemos terminado de preparar un delicioso y afrodisíaco arrechón. Se deja conservar en la nevera durante ocho días antes de consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!